La Alcaldía Distrital de Tumaco, por medio de la Secretaría de Movilidad, viene capacitando a conductores de motocicletas y comunidad en general en el tema de seguridad vial, señales reglamentarias y utilización del casco en el marco de la resolución 023-3385 del 20 de noviembre de 2020, por la cual se establecen las condiciones mínimas del uso de este elemento para los conductores y acompañantes de vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, entre otros, emitido por el Ministerio del Transporte. Estamos realizando una campaña de seguridad vial y a su vez una formación a los conductores de motocicletas, dándole cumplimiento a la resolución 023-3385 del 20 de noviembre de 2020, por medio del cual se implementa lo que es el casco como una medida obligatoria para todos los conductores de motocicletas. Es una medida mínima de protección, pero es muy importante que todos los conductores hoy implementen lo que es el casco y el chaleco como seguridad personal. En este orden de ideas, nuestro propósito es poder, a través de estas campañas, disminuir los altos índices de siniestralidad que se están presentando en nuestro distrito de Tumaco. Por directrices de nuestra alcaldesa, la doctora María Emílce Angulo Guevara, desde el mes de septiembre y el mes de octubre, venimos realizando formaciones a todos los conductores, a los docentes, a los estudiantes, a entidades tanto públicas como privadas, en materia de seguridad vial, para que se logre implementar lo que es el PES, el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Este PES nos permite a nosotros como organismo de tránsito poder regular lo que es la seguridad vial a todas las entidades públicas del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a continuar con este tipo de campañas, porque nuestro propósito de la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, es poder disminuir los siniestros viales. Algunos de los asistentes a esta formación manifestaron estar de acuerdo con esta metodología desarrollada por la Secretaría de Movilidad en aras de reducir los índices de accidentes y siniestros viales en el territorio. Me parece, pues, bien lo que está haciendo la Secretaría de Movilidad, enseñándole un poco, concientizando a la gente sobre las señales de reglamentarias para que sepan qué es, para no parquear, ceder espacio, todo eso. Me parece muy bien porque últimamente ha tenido mucho accidente. Me parece que es muy importante que la Secretaría de Movilidad realice esta charla, porque a través de esta charla podemos evitar el accidente, podemos evitar pasar el semáforo, usar casco. Y me parece bien. Me parece una buena idea. Muchos no usan un poco porque no tienen cómo comprarlo o algo así. Me parece bien. No pasar el sábado en rojo ayuda a causar menos accidentes. Y un minuto que esperamos en ese rato, unos dos minutos, no afecta nada a nuestro tiempo que llegan a nuestra casa. Entonces, cuando miramos nuestro día, tenemos que parar para que pasen al colegio, porque eso también ayuda a mucha comunidad. Durante la jornada de la tarde, un especialista en movilidad y transporte capacitó a grupos de 30 ciudadanos, quienes al final de la charla tuvieron la posibilidad de obtener un casco de seguridad y protección de la cabeza y el rostro. Con esta campaña de seguridad vial impartida desde la Secretaría de Movilidad, queremos lograr en la ciudadanía una concienciación y cultura vial y aportar a la movilidad del distrito. María Emílsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital